Yo, es Weevil, pero hay algo diferente en él, está cambiado, escucha hermano. Un paquete, paquete, saca el jugo que llevas dentro. Es más un conejo que un perro. Te transforma en conejos de pascua, ¿no? ¿Qué hay en el viejo? 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 Vamos a acercarme a las escuelas de la herida, ira, que vino a presa de la sangre y conmigo a la tira desviada. Aquí la oscuridad viene a colgar, atrapado por este mar, sacó mi parte animal, salí otra vez viene a colgar, atrapado por este mar, sacó mi parte animal. ¡Ah! 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 ¡Tú pierdes! ¿Que a mí me lo había jado? ¿Que a mí me lo había jado? ¡Alla va! ¡Ahem! Me he venido a un pedo. Vamos a salir todos corriendo. ¡No! ¡Ama marica, Alex! ¡Ah! 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 ¡Eh! Con mi no lo se... Eeeh, para, 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 para ¿Qué pasa? Publicidad, quítala Publicidad Quítala Ahí No empieza nada Pero hay algo diferente, ¿eh? Se ha cambiado Se está saliendo barba Y te alinean los huevos José, parece que se te ha encendido una idea ¿Ah, sí? Sí, ahí mismo Tira una idea Muy buena idea Ahí está la familia ¿Qué idea es? Nada más que te cueste encontrarla, ¿no? Tengo la solución ¿De verdad? Sí, ahora verás La puerta Aputiglo Tú eres la llave que abrirá la puerta Aputiglo Cuando hayas terminado Hablaremos de los enemigos Que sin duda encontrarás Tus pasadas hazañas impidieron una inmensa expansión ¡Penas! Desde la gran oscuridad Eso tenlo por seguro En ocasiones En ocasiones Cuando alguien de corazón Y voluntad fuerte Ya sea bueno o malo Se convierte en un sin corazón El cascarón vacío Que deja atrás de sí Actúa con voluntad propia Un recipiente vacío Cuyo corazón ha sido robado Un espíritu que sigue viviendo Aun cuando su cuerpo Abandona la existencia Ya que Penas Son Pero no existen Puede parecer Penes Pero es un engaño Fingen tener No os dejéis embaucar Muy bien El ser que veis ante vosotros Es una pena Si mide más de 15 centímetros Es pene Pero no es el caso Será difícil erradicarlas Adiós Es humilde ¿Yab? Pero hay algo diferente Está cambiado Escucha hermano Mi nombre es Yab 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 Soy un cibor Ya Chiquipar Ya 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 No No ¿Me doy ya en serio o qué? Venga sí Venga Vamos a hacerlo ya en serio Ya Es que no te dan la tonta ¿Qué hora es? No lo sé Pero vamos a ver Venga Uy Que buena sonar eso Ya apaga Buena esa Ah vale Me toma la vida al señor Oye no sé si estoy enfocando bien ya Creo que sí Pues vamos ¿Qué miras? ¿Tengo una cámara en la frente? Si Si Oh, es mi Mi cuerpo se descontrola Mi cuerpo se descontrola No pasa con mi parte animal No pasa con mi parte animal Salí otra vez viene amor No No pasa con mi parte No pasa con mi parte Oye no No pasa con mi parte animal No pasa con mi parte animal Baja frecuencia Vale No, es que tengo que darle seriedad ¿Sí o no? ¡Prueba otra vez! ¡Antania! ¡Baja frecuencia! ¡Porque no soy... ¡Turbulencia sin que da! Poderes aterradores y singulares En vuestro viaje Veréis un número alarmante ¡Tenés! Intentarán haceros daño ¡Estad atentos! El contraste de voces no se nota, ¿verdad? ¿Asientes la cabeza porque... ¿Duele tanto? Y la llave que conecta todo eso eres tú ¿Yo? ¿Soy la llave? Atrapado por este mal sacó mi parte animal ¡Mira, mira, 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 mira! Tan duro, tan duro Y tiene vestidito ¡Oh, qué mono! ¡Qué bonito! Son vestiditos para sujetar la cortinita ¡Oh, qué mono! ¡Ah, se ve! ¡O no vamos a mirar! No temáis que podréis viajar La llave espada os servirá Abriendo puertas especiales Con la puerta al Puticlof Muy bien Esto es todo cuanto puedo deciros Barty, Sora, Donald y Goofy Y tu puta madre Todos os aguardan Otra vez viene a Bonnie Atrapado por este mal sacó mi parte animal C'mon